Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ya se viene Navidad y los Santa Claus traerán muchos regalitos, pero esperemos que en este año sean menos los niños que no le huyen. Vea por qué lo veo. Ya se viene Navidad y un personaje emblemático de estas fechas es Santa Claus, o Papá Noel, como muchos lo llaman. A la mayoría les parece simpático, amoroso y alegre, pero a algunos niños les resulta aterrador. A continuación, algunas fotografías de menores rechazando al gordito vestido de rojo. Esta es una de las favoritas. Unos padres dejaron en brazos de Santa Claus a su pequeña hija, pero más tardaron en colocarla que ella en querer alejarse del barbón. Claro que Santa tiene la linda costumbre de, a pesar de berrinches, mantener la postura y la sonrisa. Este otro pequeño logró deprimir a Papá Noel, no más sonrisas por parte del hombre que regala juguetes a los niños. Tanto llorido le hizo poner esta expresión. No solo Santa Claus, causa miedo. A este pequeño parece que le dio repulsión de ver un hombre con barbas blancas largas y vestimenta roja. Esta otra niña demostró de una manera muy clara que la foto le molestó bastante. Santa, pues como no es su papá, no la reprendió, pero quedó sorprendido por lo que puede hacer con su manita esta niña. En esta otra no sabemos si el niño llora porque lo dejaron solo con Noel, o porque este no quiso sentarlo en sus piernas, pero de que hizo berrinche, lo hizo. Papá Noel tiene sentimientos, si bien siempre trata de tener sonrisas y risas, pero estas niñas lograron hacerlo llorar. No solo con gemelos tiene que lidiar el señor Claus, también con trillizos. Estos tres parece que se pusieron de acuerdo para moverse con intensidad. Sin duda el Oscar al mejor berrinche de Navidad se lo lleva el pequeño que lo sostiene su mamá. A esta otra pequeña el espíritu del exorcista se apoderó de ella. Vea la manera en la que se contorsiona, con tal de no ver a Santa. No siempre los hermanos están de acuerdo en todo. Uno puede ser feliz posando para la foto y otro querer huir por el miedo. Aquí la representación gráfica de esa situación. Posas y menos lágrimas. Informó Betsa Begover. A esos no les van a tener buenos regalos, ya lo digo yo. Así que chinolines pongan mucha atención, hay que portarse bien para que Santa les traiga buenas cosas hartas. Así. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!